No uno, sino varios de los poetas del mundo náhuatl, verdaderos maestros de la palabra, se hicieron acreedores al título de Tlamatini, el que sabe algo, el que medita y discurre sobre los antiguos enigmas del hombre en la tierra, el más allá y la divinidad. Como algunos de los filósofos presocráticos, también estos sabios del México antiguo habían hecho de la poesía forma habitual de expresión. En ella habían encontrado el mejor de los caminos para transmitir el meollo de su pensamiento y sobre todo de su más honda intuición. Flor y canto llamaron a la metáfora y al símbolo, y como los primeros filósofos de Grecia o los sabios de Indostán, los pensadores poetas de Anáhuatl, engarzando palabras verdaderas, forjando frases con ritmo, comunicaron también su mensaje. Lea un fragmento de 15 poetas del mundo náhuatl, de Miguel León Portilla, quien a sus 90 años mantiene el buen humor, la gana de seguir indagando en ese México profundo que nos sigue dejando muchas enseñanzas.